A ver... Uh, hola Vale, creo que esto ya está funcionando Hola, muy buenas a todos chavales, ¿qué tal estáis? Soy TheStayClash, aquí me estáis viendo Bueno, básicamente os voy a traer ahora un vídeo Quiero presentarlo, pero no quiero romper la magia De la intro, así que vamos ¡Qué bonito! ¡Precioso! Ahora sí que sí, hola Muy buenas a todos, ¿qué pasa chavales? Soy TheStayClash y estamos aquí en lo que va a ser Una nueva serie, ¿vale? Una nueva serie en la que como veis es en 2.0 Salgo yo aquí Y bueno, pues, más que nada quería explicaros Un poquito sobre qué va a ir La serie y un poco pues el tema de la cámara y tal Voy a tirar para adelante, ¿vale? Porque si no, la música está bastante alta Aunque creo que vosotros la vais a escuchar bien, pero yo la estoy Escuchando muy alta y si lo mejor de los oídos Vale, mejor, además ahora está esta canción Que me encanta Bien, ¿qué es esto? ¿Qué es lo que os estoy trayendo? Vale Lo primero de todo Pokémon Colosseum Muchos de vosotros, de hecho, cada vez que veo un comentario En plan ¡Buah! Este, joder, tienes que traer Pokémon Colosseum Porque no tienes que traer Pokémon Colosseum Si no ¡Buah! Te daría 20 likes por solo la canción Del Pokémon Colosseum ¿Sabes? Y joder Hace un montón que no juego a este juego Junto con Pokémon Amarillo Probablemente O sea, Pokémon Amarillo y Pokémon Colosseum Son mis dos juegos favoritos de Pokémon Sin lugar a dudas Y bueno, pues lo que quiero es que me digáis Aparte también por en los comentarios Si os gusta este formato, ¿vale? O sea, tengo la cámara aquí A la izquierda Por lo tanto, cuando se hable a vosotros Se va a ver claramente Que os estoy hablando a vosotros Y cuando esté mirando al juego Como ahora, pues se ve que estoy mirando al juego Entonces es un poco en plan No sé Creo que lo veo mejor Cuando os diga algo Pues giro la cabeza Y os digo ¡Oh, vale, ¿qué tal? Y si no, pues miro para adelante y ya está Bien Explicaciones de las reglas Es más o menos así Rápidamente Quiero que sea un Adlock Challenge El Pokémon Colosseum es un juego jodido ya de por sí Pero bueno, quiero hacerlo más difícil Y voy a hacer un Adlock Challenge Con más reglas aparte Las reglas que voy a meter Obviamente No sé si sabéis cómo funciona Pokémon Colosseum, ¿vale? Pero no hay rutas Ni hay Pokémon salvajes Lo que capturamos son Pokémon oscuros Así que el juego ya Digamos que nos limita a los Pokémon de algún modo Así que no voy a aplicar esa regla Del primer Pokémon, ¿qué tal? Yo voy a capturar todo lo que pueda Entonces, ¿qué normas va a tener? Bueno, tengo que poner Mote a todos mis Pokémon Si se muere algún Pokémon Se debilita en este caso Está muerto Y luego pues también Lo que voy a agregar aparte Va a ser Uno, que es que Solo puedo utilizar objetos de curación Dentro del combate Que me hayan encontrado Que me hayan dado ¿Vale? Es decir, si compro una super poción Solo la puedo usar Fuera del combate Sé que hay gente que no deja eso Pero me parece estúpido Porque es que es tan fácil Como salir de la mazmorra Ir al centro Pokémon Y volver a entrar En fin, yo creo que es Para ahorrarnos tiempo Y bueno, la otra regla Es que voy a tener 10 vidas No sé si cambia eso en algo ¿Vale? Son 10 vidas sin más Pero lo que es que Es que no tengo ni idea De realmente Si se tiene que llamar De otra forma Al meter las 10 vidas En fin Básicamente lo que quiero Que tengáis en cuenta Es que va a ser Un Nathlock Challenge Con 10 vidas Cuando se debiliten 10 Pokémon Aunque sigan teniendo Pokémon El Nathlock se habrá acabado Salvo que por lo que sea Digáis Ajo Pues continúa el juego ¿No? Hay veces que puedes perder Un Nathlock Y decir No, pues me mola Quiero ver como acaba Seguro que muchos de vosotros No habéis jugado El Pokémon Colosseum O En fin Simplemente queréis verme jugar Así que Es simplemente esto Y bueno Pues aquí lo tenemos Es el Pokémon Colosseum A mí me encanta este juego ¿Vale? Yo he crecido con este juego Ah, bueno Y mencionar Si os habéis dado cuenta Ya tengo la mítica camiseta De Pokémon del Primark Porque digo Joder Que mejor ocasión Para ponerme esta camiseta Que si no Pues en el primer vídeo Desde hace mucho tiempo En 2.0 También llevo una cinta en el pelo Porque si no el pelo Me tapa los ojos Y no veis esta cara Tan bonita que tengo Y bueno Pues vamos a darle caña ¿Vale? Vamos a empezar Y espero que os guste Y nada Decídmelo de la cámara Yo creo que está guay Porque cuando os hable a vosotros Se ve claramente ¿Vale? O sea, cuando me peguen un crítico Y me cague en la puta Pues os miraré ¿Sabes? Así fijamente Y si no Pues me alejo Y ya está Bueno Vamos a ver qué tal No voy a daros más la La tabarra Vamos a dar la nueva partida Y sí Tengo que dejar de darle tan fuerte Porque si no Oh Me llamo Carlo Leo Sandro Leo Messi Sandro Roussel O Carlos No Me voy a llamar Stay Please Give me them names Este personaje me gusta Un huevo ¿No? Aquí Creo que los Este juego es tan guay Porque lo hicieron Los desarrolladores de Dragon Quest O sea, es en plan ¿Qué pasa si a los desarrolladores de Dragon Quest Les das Pokémon? Y luego esta escena la he visto mil veces Y me hace mucha gracia Porque son una panda de calvo ¿Sabes? En una fábrica del mal Y de repente se destroza Y pues me recuerda al anime Si lo habéis visto de Bobo ¿Sabes? En plan En el capítulo de hoy Nuestro héroe de pelo blanco Acabará con Emperador bola de billar O como se llame Entonces bueno Entramos Con nuestro Umbreon Robamos una maquineta Que es Bueno, ya lo veremos luego No quiero spoilearos nada Salen todos los calvos detrás nuestro Creo que más por nuestro pelo Que otra cosa Y Espeo Nos está esperando en el C de cara Y bueno Pues nos vamos en la moto esta Poderosa Con las ruedas triangulares Entiendo que Para ir por el desierto Ah, sí Bueno Yo os he dejado una bombita ¿Sabes? En plan Está muy guay O sea, este juego me encanta Mirale Qué cara de malo Y este pues no se odia Que obviamente Es normal ¿Vale? Que odiesan Es calvo La gente calva Por naturaleza son malos Quitando a Pazos O alguno de estos El resto son malos Y Pazos en el interior Es malo también Llegamos aquí Al motel de carretera Con forma de De tren Y este somos nosotros Uy Los gráficos Están bastante bien Para ser un juego De hace 13 años Pero bueno Eh A ver Que tengo que volver un poquito Uh El juego me ha dado muchas cosas Nada más empezar Hmm Me congratula Así puede que no muera tanta gente Eh Lista oscura Aquí es donde ponemos chicos A los que no nos pagan Joder La lista oscura No Eh 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 Buzón de stay Nadie me ha mandado Un mensaje al gmail Qué raro Normalmente está todo lleno de spam Y de mierda Y luego los Pokémon Que son un brome y espeon Lo cual no nos ha dejado poner un mote Así que nos jodemos Uy Qué bien El espeon Es firme Me cago en su puta madre Es justo lo que necesitaba Es menos ataque especial Más ataque Para los que no lo sepáis Así que es puta mierda Pero bueno Ah Deciros Todos los combates De Pokémon Colusión son dobles Algo que en su momento Me explotó la cabeza Uy Le he dado una hostia Y eso escuchará Bueno Me explotó la cabeza Fue como Dios sí Porque fue la tercera generación En este juego es de tercera generación Vale Así que Los movimientos de tipo dragón Creo que son especiales Los de siniestro también son especiales En fin No hay diferenciación O sea Eh Confusión es especial Porque es tipo psíquico No porque sea especial tal O sea Si cabezazo zen También es especial Vale Es así como funciona esto Y bueno Pues luego tenemos a Umbreon Que se llama Umbreon No nos han dejado cambiarle Umbreon es fuerte Fuerte creo que es una naturaleza neutra Y bueno Pues tiene Tiene movimientos Que están bastante bien Pero bueno Veremos a ver si podemos Cambiar los nombres luego Porque es un requisito del Nathlok Y bueno Salen estos tipos Uno con el pelo como de fuego Que viene comido Me encanta comer Nada más terminar un trabajito Todo me sabe mejor Estoy bien enfermo Jeje Es verdad Además hemos atrapado Una buena presa El jefe va a anunciar con nosotros Somos los mejores El jefe de El jefe de estos tíos Es la polla Es un crack Venga va Iros en vuestro vehículo futurista A dar ahí la matraca Por otro sitio Ay Dios mío Vale Vamos pa'lante La verdad es que Lo recordaba mejor Creo que el Pokémon XD Que es el último que he jugado Se ve mejor Oh dios míos Matías Prats En versión mujer Las autoridades encargadas Del caso Han dado a conocer Una serie de datos Surprendentes Del curiosificio Que explotó en el cañón Eclor Eso hemos sido nosotros Somos terrorita Somos ETA Según parece Era la guardia Del equipo Cepo Los miembros del equipo Cepo Son un grupo de ladrones De Pokémon Que están en busca y captura La guarida Del equipo Cepo Fue descubierta Gracias a la detonación Pero cuando la policía Cuidó el lugar de los hechos Los calvos no estaban Ok En cuanto se conozcan Las cruces de la explosión Serán públicas Ha sido ETA Ha sido ETA Esto será A veces la razón Es ETA Vale este señor Vamos a hablar con todos Tú también has entrado El Pokémon ¿verdad? Pocí Hombre se te ve en la cara Además eres de los buenos No hay más que verte Estoy convencido De que tus Pokémon Son realmente impresionantes No me importaría nada Luchar contigo en alguna ocasión No sé por qué me da Que... Este creo que es contra el que Luchamos la primera vez Así que te lo está diciendo un poco Desde luego Estos ladrones del equipo Cepo No tienen perdón Son lo peor que hay Dejar a los pobres entrenadores Y a los Pokémon Ojalá los pillen a todos Oh sí Liberemos de la esclavitud A los animales No me he enterado muy bien De lo que ha pasado Pero imagínate que estás Tranquilamente en tu guarida Y que de repente sale volando Por los aires Se le engajas del oficio Pero uff En fin A mí me da igual Porque no lo meto en líos La verdad Si me gusta Y este es la polla Mira se ha llevado Un puto gorro Hola Tú no eres de por aquí ¿verdad? No me suena tu cara Estás de paso ¿no? Bueno ¿Qué más da? Quédate el tiempo que quieras Que te lo pases bien Ah ok Oye Coleguita No es por ser mala persona Pero Por tus pintas No tendrás algo para mí ¿no? En esa caja de ahí oculta Eh ¿Has oído hablar del equipo Cepo? No Son un grupo de desarmados Arratan Pokémon sin importarles nada Vale Usan la Cepo Ball Seguro que es entrenador ¿no? Pues ten mucho cuidado La Cepo Ball O sea La máquina que permite hacer Cepo Ball Se la llevo yo ahora Eh espera Hombre Señor del pelo rosa Me llamo Rubén Vale Hola Rubén Está claro que no eres un entrenador cualquiera Bueno ¿Qué dices? Un combate rapidito Venga va Sí Genial Si me gusta Venga vamos Esto creo que si no me equivoco Tenía dos zigzagoons Recordemos que esto es tercera generación ¿vale? Eh vamos a por todas Que no se diga O sea esto realmente es Esmeralda, Rubí y Zafiro De hecho creo que ni Esmeralda Esto salió Buena pregunta Creo que Rubí y Zafiro son de 2003 Y Esmeralda de 2005 Así que esto es de 2004 Por lo que es Rubí y Zafiro Vale Motorista Rubén Doble zigzagoon Umbreón Que aparentemente ya tiene nivel Y Espeón Que tiene menos nivel Lo cual quiere decir Que a nuestro personaje Le gustaba más Umbreón Que Espeón Pues nada Esto no debería tener mucho problema Me da miedo el Espeón ¿vale? Porque ha salido firme Pero bueno Y luego lo que estáis viendo ¿vale? A lo mejor si hubiese sido modesto Le habría matado de una hostia Pero bueno Esto es lo que hay Nos ha tocado así Y así le tenemos que querer Venga va Umbreón Tú puedes Vale Zigzagoon a la mierda Y nada No creo que nos haga nada De hecho creo que hacen golpe cabeza Estos bichos Porque he jugado contra ellos Mil veces O sea el Pokémon Colosseum Lo he empezado Doscientas veces Pero nunca ha llegado al final ¿Sabes? O sea creo que solo me lo he pasado Una o dos veces Hace mucho que no lo juego De hecho Mira como mola Va haciendo Z De hecho está en la Pokedex Que Zigzagoon Cuando corre va como en Z Y luego el Inum Va solo en línea recta La evolución No sé Cosas que se me quedan en la cabeza ¿Sabes? Luego voy a exámenes Que tenía en su momento En la carrera de Derecho Y si este artículo Pues ni puta idea Pero te puedo decir Que Zigzagoon corre en Z ¿Sabes? En fin Cosas Dale ahí un mordisco Mátalo Buena buena Venga vamos Hostia el Pavo No me he fijado Tiene Tiene las putas ahí Patillas torrosas Tío Ah nos han pegado a Umbreón Bueno no nos han hecho una mierda Y la verdad es que La música del combate Está bastante alta Pero creo que vosotros La vais a escuchar bien Así que me tendré que aguantar Y ya está A lo mejor hablo un poco más alto Pero bueno Desde luego eres realmente fuerte Menuda paliza nos has dado Tengo una idea ¿Por qué no vas a Ciudad Oasis? Está hacia el oeste Allí hay un montón de entrenadores Mucho mejores que yo Seguro que muchos de tu nivel Vale No sé por qué me ha venido La vena Ajá Vale En plan de mirar el barril Por si había algo Pero no Voy a volver a entrar aquí Porque sé que el Pavo este Vende cosas ¿Vale? O sea es como la primera tienda Aquí loco Sí jo sí Ah no me das pokeballs Entonces no Entonces no te puedo comprar nada señor Es un Nathlock Vamos a ir para adelante Y bueno pues básicamente Ah creo que así sé Ah mira De puta madre Vamos a ir a Ciudad Oasis Con nuestra super moto Me moló un montón Que vayan espion y umbron Ahí en el En el sidecar De hecho si les dejo en el PC No sé si seguirán saliendo ¿No? Si se mueren No lo sé Que morirán Morirán Estoy muy empanado Oh Dios mío Llevar un saco de patatuelas Eh pero ¿Qué haces? Agárrala bien hombre Joder Primero todo me sabe mejor Después de un trabajito Ahora agárrala bien Madre mía Ya está bien A ver si te estás quieta Socorro Que alguien me ayude Si esto fuese hora de aventura Sería un saco de lleno de patatas Que hablan Pero como no lo es Eh deja de gritar Vaya hombre El pelo pincho este Lo ha oído todo Joder pues habló De putas latacones Molan tío La animación que tienen de idles Tantos como así Subiendo y bajando Has estado con la antena puesta Eh pues lo siento por ti chaval Uh Son malosos Tipo raro en el Hombre con ese nombre Dos whismurs Parece que está de moda Vale aquí en plan Eso de la diversidad de especies No no Yo es que soy de Polonia Sabes Y todo lo que se vaya De rubio y blanco No No me gusta Eh pues nada Vamos a seguir con la Legendaria estrategia De Hacer focus A un pokemon Y matarlo Uh Joder pues si que es mierda El whismur tío O sea Soy un umbreón firme Sabes Tan 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 Pam 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 Buah esta música es la polla Tío me encanta Mordisco Uy un crítico Ah pues mira Me han tomado po' culo Olé Ah ya si me gusta Que te hagas tanque Yo creo que un umbreón Va a sobrevivir Pero de espeón Es que que sea firme ya Tengo ese gen del competitivo Y he vuelto a dar una hostia Eres más fuerte de lo que pareces Gracias Tengo que enfrentarme también Al señor del gorro raro Has derrotado a mis whismur No eres un entrenador cualquiera Has derrotado a mis dos whismurs De nivel 24 Joder Eres algún puto agua ¿Quién eres? Un momento yo te conozco Eres Somos miembros del equipo cepo Entonces ¿Por qué les hemos puesto una bomba? Eh ¿Qué es lo que pasa? Ladrones son ladrones No somos ladrones Somos secuestradores Chaval Joder Esto si nos lo hagamos en juicio No son dos rellos de cárcel No no Son 10 por lo menos O sea ojo cuidado Aquí hay un estándar Si hombre Tú encima arreglaros Serán Merluzo Estas cosas se agradecen Es un doblaje muy bueno Vale O sea en cuanto meten Cosas tipo Merluzo Que sea un poco Del 2004 Pero está guay Y tú no te creas Y tú no te creas que por ganar una vez Vas a ganarlas todas Eh nos veremos Ve preparándote porque tú y tus Pokémon Nos las pagaréis ¡Ah! ¡Qué horror! Aquí dentro hay alguien ¡Ah! Sí que está bien atado ¿Cómo son? ¿Cómo puede haber gente capaz de secuestrar a alguien? No quiero ser recurrente Podría volver a decir ¡Eta! Pero eso ya es muy viejo Ah vale Que me tengo que mover Eh os dejo ahí ¿Vale? Yo me... En serio O sea me estás jodiendo Nunca has abierto un saco de patatas El nudo de la cuerda está muy apretado No No quiero O sea yo me guío por la ley del mínimo esfuerzo Cago en 10 Este ya ha aflojado mucho el nudo Y la cuerda ha ido cediendo Por fin este ya ha podido ceder el nudo Si el puto amo ¡Oh! ¡Qué sorpresa! Es una pelguerroja de ojos azules Uf por fin Muchas gracias Estaba ya agobiadísima ¿Qué es esto? ¿Dónde estamos? ¿O dónde me han traído? Estamos en Ciudad Zobasis La gran cantidad del agua La gran cantidad de leídos Era la gran ciudad del agua No lo sé Este chico te salvó de los tipos esos Hola Ha sido increíble como se han enfrentado ellos ¡Espectacular! Le ha dado a la A dos veces Y ha pegado un crítico a Umbreon Ah por cierto Los críticos aquí son por dos Entonces van a ser ricos ricos Cuando nos peguen uno ¿Y cómo te llamas? Ah este y yo soy Oh tenemos que poner Carla, Lola, Sandra Ah pues Son Carlo y Carla Sandro y Sandra Y Lola pues no sé O sea Lolo No te doy puta idea ¿Cómo llamar a esta chica? Hmm La voy a llamar Candela Aunque sea un hombre así No sé Me mola Candela Además tiene el pelo así como rojo Y va perfecto Candelita Me gusta siempre Creo que Candela Es la cuarta líder de gimnasio De Pokémon Rubi Zafiro Y es mi líder de gimnasio favorita Es mi waifu de juego Así que Candela Yo me llamo Candela Me alegro mucho de conocerte Estaba en otra ciudad Al lado de esta Cuando de repente me atacaron Ah una cosa Y una pregunta ¿Usaron los acostadores Algún tipo de Pokémon especial? Eh no Dos putos whispers de mierda O sea los tienes a patadas Eh Ja 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 No no Nada Nada Es que si usaban Pokémon legendarios Era trampa Si pues Los que pensáis así Vais a flipar con este juego No he visto O sea te meten los legendarios Así en plan Toma Uno Y otro Pero bueno Es jodido Es jodido Está A mi me gusta mucho La dificultad del juego Perdona Pero creo que está claro Que aquí hay algo raro Más vale que vayas a ver Alcalde Si lo pone todo en mayúsculas Como poco es León de la Riva León de la Riva Es el exalcalde de Valladolid Es muy importante Lo podéis buscar en internet Los que no seáis de ahí Es un nombre muy agradable Seguro que se ayuda en lo que pueda Si es León no León Era Javier no No me acuerdo Bueno Para llegar a casa del alcalde No tenéis más que ir hasta la plaza de la fuente Después subir las escaleras Y lo encontraréis a la izquierda ¿El alcalde? Claro, claro Igual el alcalde puede ayudarnos Oye Stay Sé que nos acabamos de conocer Pero no tengo a nadie más Nadie más en quien acudir Se puede Si creo que Que estás diciendo lo que estás diciendo ¿Podrías acompañarme? Vamos juntos Sí, claro hombre A las waifus hay que tratarlas bien ¿Qué es Stay? Sabía que me echaríais una mano Si estás a mi lado Stay Y no me da miedo De que vuelvan los orquestradores Pero hombre Tienes No, aquí no Tienes que ser una mujer fuerte e independiente Esto no, eh O sea, está bien Que vayamos juntos Y que nos ayudemos Pero eso de Si no me pueden No Aquí independencia Bueno Pues esto sería Ahora os voy a mirar a la cámara Esto sería el primer capítulo De Pokémon Colosseum Espero que os haya gustado Ya sabéis Dadle a like Y me gusta por los comentarios También esto Me viene muy bien ¿Vale? Porque si queréis que continúe la serie Pues si me ponéis por el comentario ¡Hostia! Me gusta mucho esto El tema de la cámara Decídmelo ¿Vale? En plan 2.0 Tal A ver, la cámara es una mierda De hecho ahora creo que hay menos luz que antes Eh, bueno Ahora podéis ver Si enciendo luces Y me da igual hacerlo Pues se me ve un poquito mejor Pero bueno O sea, esto es lo que hay ¿Vale? Entonces Yo creo que se me ve bien Se me ve pequeñito Entonces Sin más Lo dicho Eh, muchas gracias por haber visto el vídeo Dadle a like y me gusta Si os ha gustado Y por los comentarios Poned el tema de la cámara Si os gusta Eh, alguna regla más Que queréis poner al Nathlock Porque realmente Aún ni lo hemos empezado ¿Vale? Probablemente juegue algún capitulillo más Pero no creo que más de 1 o 2 Y bueno Esto es todo Así que Espero que os haya gustado mucho Y venga ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto!